Ahora, no, no le voy a comentar, déjeme presumirle algo, algo de lo cual nos debemos de sentir muy orgullosos, que se ha rescatado, que nos ha permitido unirnos, que nos ha permitido encontrar identidad y sobre todo sentirnos mucho, muy orgullosos. Maestras cocineras de Michoacán dieron muestra de la rica herencia cultural del Estado, ejemplo de la diversidad característica de la cocina mexicana, durante la muestra gastronómica Grandes Artesanos de la Gastronomía 2014, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Popular. En el evento, que se realizó en el área principal del museo, en el centro de la Ciudad de México, participaron también 22 de los chefs y restauranteros de mayor prestigio del país, mientras que el equipo de cocineras michoacanas acudió, encabezado por Juanita Bravo Lázaro, de la Meseta Purépecha, quien participó en el Presidium, junto a los chefs invitados. O sea, nuestras cocineras tradicionales, ya al nivel de los mejores chefs de este país. No más para que nos demos un quemón del nivel que tiene la gastronomía michoacana y de lo afortunados que somos. De lo afortunados que somos, en este sentido, José Iturriaga de la Fuente, vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México, destacó la importancia de las cocineras michoacanas en el evento, dado que con su testimonio fueron ellas, las michoacanas, las responsables de dar el sustento al expediente que convenció a la UNESCO para integrar a la cocina mexicana a la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que no se nos olvide tampoco este detalle. Las maestras michoacanas hicieron presentes los sabores del Estado, con sus deliciosos platillos como uchepos dulces y salados, gorditas de maíz azul, tortillas bicolores, queso cotija, salsa, charalitos y atápacuas, además de los ricos postres como chongos, zamoranos, nieve de pasta, buñuelos, atole frío de coco y plátano de la costa, así como atole cuajado de zarzamora. Ahí estuvieron cerca, presumiendo, enseñando, demostrando lo que es la gastronomía michoacana y se lo platicamos con muchísimo orgullo. A esto le ha dado mucho impulso el secretario de turismo, Roberto Monroy, a esto le ha dado mucho impulso el presidente de la comisión de turismo del Congreso del Estado, Marco Trejo Pureco, el gobierno del Estado de Michoacán, la Secretaría de Turismo Federal y es algo, insisto, de lo cual nos debemos de sentir muy orgullosos y presumirlo con todos, porque todos estamos en la misma frecuencia.